Pero vos, ella donde te empieza a pocherear, vos la sacas a la mierda. No, no. Boluda, ¿cuándo fue hoy que me crucé con un link que decía la posta del cuento de La Buena Pipa? Es buenísimo. Que era sobre una chabona que se llamaba La Pipa. Decían La Pipa, o era el apellido Pipa era. Y a la chabona le encantaba hablar y contar cosas y no dejaba que nadie le hable. Sí. Cuando ella contaba una historia. Toda esta parte empezó cuando empecé a trabajar. Ahí me re di cuenta. Y chau. Después dos de turno y qué sé si. Ahora estoy diez horas en la cuenta. Sí. Por eso cuando vean que estás. Ya va. Ah, está más caliente a este lado. Es caro por el agua de allá. Para que... Ah, ya con mucho.